Diez años después de su última actuación en Granada, el Villar Ballet Lausanne vuelve a formar parte del Festival de la Ciudad Nazarí. Una ocasión especial en la que se ha homenajeado al maestro coreógrafo Maurice Villar en el décimo aniversario de su fallecimiento. Bajo la dirección artística de Gil Roman, el público asistente ha podido disfrutar de un espectáculo presentado en dos piezas independientes diferenciadas por distintos estilos musicales. Una nueva propuesta que preserva el legado del Villar y con la que se ha celebrado además el 30 aniversario de la compañía. Toda una demostración de fuerza, técnica e inspiración ante uno de los escenarios más icónicos del Festival. ¡Suscríbete al canal!